Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos en dos lugares diferentes, no tan lejanos de la República Mexicana. Estamos en Tizayuca. Saludamos primero a Fidelia Caballero. Hola, gente linda y buena de todo México y del mundo entero, si es que alguien nos está escuchando más allá de nuestras fronteras mexicanas. Saludos a nuestros amigos cubanos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Contreras? Bien. Yo tenía rato que no me enlazaba alguna transmisión nocturna de medianoche, como función de medianoche en los antiguos cines. Sí, tú nos cobraste por media hora nada más, ¿no? Ya te depositamos, es que tienes que cumplir. Bueno, sí, diría una vez. Nos regalas diez minutos más. Bueno, está bien. Un pilón. No, pero sí recuerdo que en mi infancia había un cine aquí en Tizayuca que había funciones de medianoche y a mí me intrigaban, ¿no? Hasta que supe que era contenido para adultos. Oye, bueno, hay que comenzar a compartir el link de YouTube. Alfonso Sayas y esas cosas, Jorge. Alfonso Sayas se acaba de morir, ¿no? Ninguna de esas películas, la verdad. Falta el otro control. Creo que tú puedes transmitir desde como a seis páginas si quieres, ¿eh? O sea, así como estás transmitiendo a YouTube, al mismo tiempo puedes transmitir en Facebook, en esta plataforma de StreamYard, en tu página de fans, en tu perfil personal, en donde quieras. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Bueno, este, platícanos acerca de, pues de tu carrera en general, este, Jorge, te dejamos hablar aquí un ratito para que te explayes un poquito acerca de tu experiencia en la literatura y sobre todo, pues en el campo de la poesía. Jorge Contreras Herrera, nacido en Tizayuca, ¿en el año número? En el 78. O sea, tengo 43 años. Bueno, esto lo he dicho muchas veces, yo no quería ser poeta, ¿no? Renegaba de esa afición o esa necesidad, porque ni siquiera era gusto, era una necesidad de leer poesía y de escribir poesía, ¿no? Era una forma de sentir que alguien me escuchaba, también una forma de expresarme y, pues, durante mi infancia y juventud, yo creo que experimenté mucha soledad. Entonces, en la secundaria había compañeros que me quitaban las libretas y se burlaban porque escribía poemas, ¿no? O versos, porque en esa época estaba de moda el rap, Vanilla, Ice, MC Hammer, Caló, y yo quería escribir rap. Ajá, entonces, pero como me hacían burla y, bueno, sí, lo que ahora se llama bullying, me peleé muchas veces a golpes, ¿no? Por defenderme, pero sí, en otras ocasiones salí muy humillado. Me quitaban los tenis y me regresaba descalzo a mi casa o me rompían la ropa, ¿no? Y ahí traía el uniforme todo hecho tiras y por eso pienso que, o sea, sí, la sensibilidad con la que se nace a veces es delicado en ciertos entornos con rezago social o cultural porque se vive contextos a lo mejor no tan apropiados para la sensibilidad artística, ¿no? La sensibilidad poética. Y yo creo que fue hasta que me fui a vivir a la Ciudad de México en 1997 que entré al primer taller de creación literaria y eso para mí me cambió la vida. Antes, en primer semestre de preparatoria, descubrí las etimologías. Había clase de etimología y eso fue así. Sí, me fascinó saber que las palabras tenían un origen y que tal raíz significaba hinchazón o irritación. Las itis, ¿no? Por ejemplo. Las itis famosas. Ajá. Y todo, ¿no? Este... El cálculo, todas las etimologías me... De hecho, era así como que el mejor de las etimologías. En el salón éramos dos, una chava que fue mi novia, María Antonieta, y yo. Entonces siempre nos ponían a competir a ver quién dominaba mejor las etimologías. Oye, Jorge, ¿y quién te dio ese primer taller? ¿Con quién lo tomaste? Francisco de León, un buen amigo. Somos amigos desde aquel entonces. Francisco de León es un poeta que quiero, que admiro. Ahorita creo vive en Barcelona. Filósofo de los cuates de aquella época, creo que es el más erudito, ¿no? Siempre fue el más nerd de todos los amigos. El buen Paquito, Franky Spanky. Le decimos de muchas formas de cariño. Lo debes de conocer. Y creo que, Pablo, ¿te acuerdas una vez en la casa de Fernando Reyes? Ahí estaba mi amigo Paco. Este, cuando se puso la máscara. Yo creo que sí, esa vez. ¿Te acuerdas de la foto que le saqué? De Fernando Reyes. No, era con un disco, ¿no? Sí, estaba así como bailando. Exactamente. En esa fiesta estuvo Paco. Él es mi primer maestro. Paco, a ver, recuérdame, Paco, ¿el apellido cuál es? De León. Paco de León. Y estuvo otro escritor, ¿te acuerdas? No recuerdas muy bien. Sí, o sea, estuvo igual Nacho Trejo, no sé si estuvo mi amigo Gerardo Castillo, estuvo Rambo, estuvo Pedro Emiliano, Guadalupe. Estuvo Andrés. Estuvo Andrés Cisneros, estuvo Andrés Cisneros, estuvo Adria. Hijo de la chinga. Y párale de contar. Tú. Y yo. Pablo Aldaco, Inga, Jorge Contreras, Inga. Y el Jorge Contreras. Ah, Raúl Barceló, Raúl Barceló, pintor y escritor, muy bueno. Sí, creo que, pero bueno, pero el caso es de que estaba ahí Francisco de León, que fue mi primer maestro. Y el primer taller fue, se llamó Iniciación a la Apreciación Poética. Y estábamos leyendo a César Vallejo. O sea, el primer taller fue analizar a César Vallejo. Los heraldos negros. Los heraldos negros, trilce, poemas humanos, ¿no? Esperplegia, en fin, ¿no? O sea, los dados eternos. Sí, mi primera, sí, encontronazo real con la poesía. O sea, ya antes, pues, leía y escribía poesía, pero de manera autodidacta, ¿no? Este, enterrado acá en la provincia hidalguense, que en esos años, pues, era otra cosa, ¿no? O sea, digo, no era como que en la cultura familiar vamos a una presentación editaria. Editorial o jamás, o sea, eso de ver a un escritor presentar un libro, ni en mi imaginación pasaba. O sea, no era una realidad, ¿no? Así es, así es. O sea, que en tu casa tú eres el único que se ha dedicado, digamos, a algún tipo de arte. En este caso, la poesía, la literatura, Jorge. Sí, o sea, bueno, a mi hermana le gustaba la poesía, ¿no? Y yo creo que mis hermanos mayores tenían una influencia cultural en mí. Mi hermano, el que, bueno, mi hermana es la mayor y yo la veía leer o declamar, ¿no? Mi hermano, Ediberto, siempre tuvo buen gusto musical. Recuerdo que en mi infancia, o sea, cuando tenía yo cuatro o cinco años, había una estación que era 103.3, algo así, en FM, que era rock, oro sólido se llamaba, oro sólido. Y pasaban, pues, Rod Stewart, ¿no? Fan John Caníbal, es pura música ochentera. Y a mí me encantaba, o sea, me fascinaba todo el rock que mi hermano escuchaba. Entonces tenía, y tenía buen gusto, ¿no? En todo, en el vestir, en la música. Entonces creo que su onda cultural de esa época también influyó en mí. Mi papá vendía enciclopedias, entonces había libros en casa. Usted siempre hubo libros en tu casa. Sí, sí, o sea, siempre he creído que esto de la poesía ha sido providencial y que, o sea, sí, mi papá o mi mamá, cuando me veían leer, me decían que dejara de hacerme tonto, ¿no? Que me pusiera a hacer algo productivo como barrer o lavar trastes. Sí, sí. Pero sí había libros y a mí me gustaban, me gustaba saber cosas. Entonces, si la maestra en tercer año, recuerdo, hablaban de células, ah, pues yo hablaba de átomos, ¿no? Y entonces. Está marcando. Ajá, y así era, ¿no? Y era curioso, me gustó. Yo quería ser astronauta, o sea, yo creo que ese era mi sueño. Entonces, te digo la poesía. Y quería ser más normal, o sea, jugar fútbol, ir a fiestas, sentirme más ordinario, ¿no? Pero a fuerza estaba yo metido así como que en un. Pero es que naciste anormal, Jorge, pues ni modo. Pues sí, o sea, la verdad, es que son paradigmas, ¿no? Siempre dicen, no, pues, ¿qué tienes de especial? Pues nunca me sentí que encajara, ¿no? O sea, ni encajaba, ni me hacían sentir, o sea, me hacían sentir rechazado. O sea, este, buleado por saber cosas, porque me gustaba leer, o por, era rechazado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no iba yo a renegar de las artes? Pues yo creo que a todos, en mayor o menor medida, nos pasó algo parecido, ¿no? Pues sí. Bueno, yo creo que, o sea, en el caso de Pablo, que podría platicarnos igual, tiene otra realidad, ¿no? O sea, su mamá es escritora, tiene un entorno en donde. Siempre hubo libros y música en su casa, siempre lo apoyaron en eso. Claro, exactamente. Una presentación estética distinta, ¿no? Entonces, y que también la debe de sufrir desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra óptica. Sí, claro. Sí, bueno, yo realmente sí gocé desde, y no lo niego, no lo niego, este, desde muy pequeño, fui apoyado por, sobre todo por la parte, pues, materna de mi madre en cuanto a la literatura y la música, ¿no? Este, no se me complicó mucho. Pero yo también sufrí bullying, yo también sufrí bullying, este, porque, pues, era el cantante de la escuela, y entonces el cantante de la escuela, pues, recibía burlas y, y no me la acababa yo con, con todos los golpes. Entonces, ahora que ya crecí un poquito, pues, ya me puedo defender un poco, ¿no? Y para ti, ¿cómo fue, Fidelia? Pues, en mi caso, un poco parecido a lo tuyo, o sea, nunca hubo libros. Hubo muy pocos libros y los poquitos que hubo los aproveché bien. Mi madre, de pronto recitaba Mamá Soy Paquito, un poema muy bello que se me quedó grabado. Pero bueno, le agradezco a ella, y ella tenía un libro de poemas, así, viejísimo, me lo regaló hace poco, hace como dos años, me lo heredó. Viejísimo el libro, así, se está desbaratando, pero ahí lo tengo. Y, este, y de pronto, mi tía Fidelia de Ensenada le prestaba libros a mi papá, como Los doce del patíbulo, este, ¿qué otro libro leí ahí en casa? Metamorfosis, este, El llano en llamas, libros así, buenos, buenos libros, creo que leí. ¿Clásicos, no? Clásicos, sí, también este, eh, Dostoyevsky, ¿cómo se llama este? Crimen y castigos. O sea, libros clásicos, muy buenos que leí, pues, muy joven, yo creo, 13, 14, 15 años. Pero no había, no teníamos una biblioteca, o sea, sí había enciclopedias también, porque, pues, íbamos a la escuela y etcétera, ¿no? Pero, este, bueno, mi papá siempre se reía un poquito de mí, me decía, cuando me veía leyendo o algo, me decía, tú, Fidelia, tú, tú, este, tú trabajas con la mente, ¿verdad? No, no trabajas con las manos, no haces nada con... No eres obrera. No trabajas con algo así, pero le daba risa a él decirme eso, pues. Ya no reíamos, ¿no? Y yo le decía, tú trabajas con la mente, ¿verdad, mija? Está bien. Así. Sí, casi, casi como burla, ¿no? No, pero lo decía con cariño también, o sea, mi padre es adorable. Fíjate que un saludo, un saludo a tu padre hasta San Luis Río, Colorado. Saludo a mi papá, el Tuti Caballero, alegría. Lo que me pasaba, es como una especie de trauma, yo creo, este, que estaba yo leyendo tranquilamente y siempre han tenido la mala costumbre de interrumpirme, ¿no? Y, o sea, han sido años de decir, por favor, no me hablen, ¿no? Estoy concentrado, este, fin. Porque a veces igual estoy escribiendo algo y, Jorge, o, este, y para decirme que vea algo en la tele, ¿no? Y yo, ay, Dios, no, eso no. Entonces, o brinco, ¿no? También me espantan y yo me sacan de mi trance. Pero cuando estaba yo leyendo, también no faltaba que, que alguien escuchara, que alguien se acercaba y, y pues, escondía el libro, ¿no? O sea, así como que me daba pena que me vieran leer, Federico. Ajá, entonces, bueno, eso, este, ah, Federico Campbell, aquí no, aquí, sí. ¿Qué tal? Te oímos, te oímos. Ah, gracias, gracias. Estamos, este, bueno, bienvenido, Federico, para sumarte. Que acabe el compañero. Sí, vamos a escuchar a Jorge. Muchas gracias. Sí, pues, contando un poquito mi historia lectora y también, pues, cómo comencé a escribir poesía, ¿no? Entonces, fueron los primeros talleres los que me, pues, me impactaron y me empezaron a mostrar el camino para, pues, conocer un poco más de, de técnica, ¿no? Bueno, encontrar la forma de poder expresar mejor también las emociones o ciertas ideas que traía. Y poco a poco, pues, también las lecturas y el estar escuchando a otros, leyendo a otros, pues, me ha ido dando cierta forma. Claro, como aquí a Fidelia. Hola, Federico, qué bueno que te nos unes. Este programa tiene alcance, ¿verdad? Y se ve cada miércoles. No sé, a ver, Juan Pablo. No, es un programa que está iniciando. Este, realmente, mi canal, es desde mi canal de YouTube. El programa se llama Los Espontáneos. Estoy llegando a apenas ahorita a los mil y cacho de suscriptores. Y, este, estoy aprovechando para publicar cada vez más contenido para que a mi canal, pues, le vaya bien. Bien, ahora te doy la bienvenida a ti, este, Federico Campbell Peña. Este, queremos, este, hablar acerca del tema de Cuba. Mira, justo lo que traigo aquí es nada menos, agárrense. A ver. Es la pintura que, de la Croix, que está en el Museo de Louvre, en París. La libertad guiando al pueblo. A ver, ahí, ahí se ve, ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, sí. De ahí la libertad guiando al pueblo. Guiando al pueblo, sí. Esto lo vimos en el 6 de noviembre del 82. Bueno, aquí esto simboliza lo que ha pasado en Cuba en los últimos tres días. Que la gente se tiró a las calles de San Antonio de los Baños, en La Habana, cerca, donde está la escuela de cine. Y luego, en todas las zonas de Cuba, por internet, como en Egipto y en Siria. Por eso les están cortando el internet, ¿no? Creo que ahorita ya tienen, ya les regresaron el internet. Pero se los cortaron. No, pero es una cuestión de intermitencia, ¿no? Te lo quitan y te lo ponen. ¿Pero siempre ha sido así o ahorita? Siempre ha sido así, ¿no? Sí, porque las marchas se organizaron por internet de forma pacífica. Y, por ejemplo, el diario La Jornada dice, reproduciendo al gobierno de Cuba, que desde el exterior se complotó. Como Díaz Ordaz, acusaba a los comunistas de Moscú de complotar en 68. Bueno, ¿qué es el diate de Granma, ¿no? O sea, con Fidel y 81, ¿no salieron de México y de Tuxpan? O sea, Raúl, Chey, Fidel y 80, ¿qué no complotaron desde México? A ver, Jorge, si puedes activar. Sí, sí, nos estás escuchando, ¿no? Estás escuchando a Federico con atención. Sí. Sí, sí, sí. Tú, Jorge, tienes una experiencia que hemos vivido juntos en Cuba. Hemos viajado juntos a festivales internacionales de poesía. Yo creo que al menos un par de veces. Quería preguntarte cuál es tu opinión objetiva, vamos a decirlo, de qué está sucediendo ahorita en estos momentos. Lo digo en estos momentos porque, pues, en esta semana ha sido convulsa, ¿no? Allá las movilizaciones de los jóvenes, que por un lado veo un hartazgo y por otro lado veo una defensa de la Revolución Cubana aún después de, pues, más de medio siglo de dictadura. Bueno, es un tema demasiado sensible, difícil de opinar también porque, o sea, para algunos dicen que no es un bloqueo, que es un embargo. Yo creo que sí es un bloqueo, ¿no? Que, pues, ya lo que expresó la ONU hace un par de semanas, pues, yo creo que es la forma en que la cúspide del mundo, los dueños del dinero, pues, hacen para quebrar a países enteros, ¿no? Generar crisis profundas para adueñarse de la economía y de todo lo que tienen. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo a nivel así como que muy profundo, conspiranoico, ¿no? Y que obviamente lo que está pasando, pues, es un síntoma, es lo que está planeado que pase, ¿no? Que, pues, obviamente dejas a un pueblo sin comer, pues, va a salir a las calles, ¿no? Entonces, la situación es demasiado compleja porque no es nada más, pues, el gobierno actual responsable de lo que está sucediendo, o sea, es en realidad también, pues, el imperialismo como se llama o como lo dicen, ¿no? Este, que hay muchas capas de la cebolla para poder entender, pues, con exactitud lo que está pasando, ¿no? Este, Federico, tiene la palabra. No, coincido que es un problema hipercomplejo. Aquí lo que se trata es que, de embargo, autoriza medicamentos y alimentos, lo que sí, por la pandemia no hubo turismo. Trump y Biden cerraron las remesas desde Miami, sobre todo, desde Nueva York, desde México. Cerró Western Union en Havana, la oficina, entonces no hay divisas y luego, pues, no haber turismo tampoco, entonces no tenían de qué. Al grado que el gobierno hace tres horas dijo que se va a permitir aquí el 31 de diciembre permitir que los pasajeros traigan todo lo que permita la aerolínea a Cuba sin aranceles. O sea, que se puede viajar a Cuba. Pues no hay vuelos, no hay vuelos. Me dijo Yiteras en Mérida y otro cuate en Cancún que no hay aviones por la pandemia, porque está aumentando. Esta fue otra crítica que está aumentando y que no nos vacunan. Esa fue una crítica. Libertad, libertad. Luego la canción de Denis Solís, Patria y Vida. Ahí la tenemos lista. Que no es patria o muerte, si quieres ponla. No es patria o muerte de Fidel Castro. Sí. Que demos contextito. Genera un movimiento en casa de Luis Manuel Otero Alcántara en octubre, noviembre, en el centro de Habana Vieja. Entonces se encierran y se plantan hasta que liberen a Denis Solís. Que por cierto ya lo liberaron ayer, eso hay que darle difusión. Ok. Tan es justo como decir, arrestaron como que liberaron. Entonces, ¿qué pasa? Que el 27 de noviembre van espontáneos los chavos al Ministerio de Cultura y los burócratas muertos de miedo, no saben qué hacer con 500 chavos, 12 horas sentados, ahí sin moverse, hasta las 2 de la madrugada del 27 de noviembre. Dice que una mesa de diálogo posterior con sus escogidos, no con otros. ¿Qué pasa? Que los músicos ya están respondiendo. No hablo de Edé Millanés que firmó en la Ciudad de México. Hablo de los que están allá, de Ed Brewer, que sale en Buenavista Social Club, de Chucho Valdés y de los Bambán, y del actor, pero ocurría. O sea, no son cualquiera. Sí. Y hubo pues Pablo que estuvo en La Habana y que no fue al patio de María, que era de rock, sino fue con los raperos ahí en sus tiempos libres. Y ahí anduvo Fidelia disenteando con Rosa María Rodríguez, la poeta de Azoteas. Se llamó su movimiento porque era los viernes en la azotea de Reina María Rodríguez. Esa gente también salió. Por la lista de 250 detenidos o desaparecidos, hay tres famosos. Fariñas, que ha hecho huelgas de hambre, excombatiente en Angola, por eso sabe hacer huelgas de hambre. José Daniel Ferreira, de la Unión Patriótica de Cuba. Y mi amigo socialdemócrata, Manuel Cuesta, pero ya lo liberaron. Está bajo asedio, en su casa. Quiere decir que tienes a un policía en la puerta y no puedes salir, porque te arrestan. Entonces te quedas en tu casa. Es lo que hace Iliana Hernández y otros disidentes. Y si tienen Face, pues transmitir. Pero aquí lo importante es lo de Patria y Vida. El concepto de la música de Denis Ollis. Estamos viendo aquí. Posterior a Gorky. No vamos a hablar de Gorky y porno para Ricardo, ¿verdad? Digo, por su portada. Que la hoja y el martillo pone una verga. Que le guarda el martillo. Y pone geriatría en el comité central. Es que todos los gobernantes de Cuba que usan de marioneta a Miguel Díaz Canel, pues tienen 90 años. Entonces, Patria y Vida. Y les han dado una madreza, como en 68, y los halcones del 71, con palos, machetes, de civil, de uniforme negro, que son las temidas. Ahí ves, hija de... ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Es Denis, ¿no? Es Denis. Denis. Antes del arresto. Antes del arresto, ok. O sea, antes de octubre. Sí. Entonces, se han dado una madreza, casa por casa, en las noches. Yo no sé por qué la embajada de México y aquí, sorto al canciller Marcelo Ebrard, que anda buscando la presidencia de forma adelantada. ¿Por qué no habrá la embajada de México a los disidentes? Me parecería la tradición de refugio de México. Pues a lo mejor en unos días, porque ya es que López Obrador está apoyando a Cuba. Sí, Andrés, el presidente de muy buena fe y corazón, dijo que el ayudo humanitario, más que el canciller Bruno Rodríguez, rechazó de ayuda humanitaria, ayer, que porque eso es intervencionismo. Oye, si no le tienen confianza a México, que mande barcos de Puerto Progreso o Yucatán. Pero eso ya sería un tema de derechos humanos, no tanto de intervencionismo, ¿no? Yo creo que el ayudo humanitario es válido. Derechos humanos universales, ¿no? O sea, el derecho universal a la salud, a vivir bien, a ganar un sueldo al menos aceptable, ¿no? Ahorita se trata de tragar. Sí, ahorita se trata de que llegue alimento y medicamento, y México está ofreciendo y Cuba no quiere. Yo creo que el gobierno cubano no quiere, pero el pueblo cubano, claro que lo aceptaría, si les dieran voz y voto, o sea, si ellos pudieron decidir. Oye, pues ayer decidieron, ¿eh? Ahorita está colgado de alfileres el régimen. Perdóname, pero abuchearon a Ramirito Valdés, el torturador, que fue a Santiago el domingo. Le gritaron asesino. Recordemos que Ramirito Valdés, furri, regresando de un viaje a China, dijo, ¿Sabes qué, Raúl? Vamos a encarcelar a los homosexuales, a los greñudos y a los roqueros para que corten azúcar en las unidades militares de apoyo a la producción, un map. Y fíjate que no solo lo publicó Néstor Almendros en Conducta Impropia y en el otro documental nadie escuchaba, o Reinando Arenas en sus libros, como Pablito Milanés en su documental, en Vimeo, que fíjate que empieza a llorar cuando recuerda al último que le encerraron por greñudo, porque caballó una manta negra. Bueno, afro. Aquí los únicos que tenemos el pelo largo, más o menos, soy yo y Fidelia. No, ya están tolerados los homosexuales, incluso han habido desfiles, y en eso ayudó Marela Castro Espín, que es hija de Raúl Castro. Pero qué chinga le partieron a Reynando Arenas, y luego a Vigilo Piñeira y Dramaturgo, y al mejor novelista José de Zamanima por ser gay. Incluso lo escondían, pues, de antes que anochezca, de Reynando. Ahí viene todo, todo su martirio. Él escapa en el año ochenta por el puerto de Mariel. Cuando se mete, fíjate, un camión, dice que choca con la reja y se mete a la embajada de Cuba, y todos piden asillo o la mayoría del bus. A ver, a ver, este... Y se llena la embajada. Sí. Porque Fifel Castro, dice que se vaya de Escoria, entonces madrean, y que se vayan, y que se vayan de Escoria, contra revolucionaria. Y entonces golpean con palos a la gente que huye por Mariel. Y fíjate que eso... Se hay escenas filmadas. Lo que no había era internet. Y en el maleconazo del noventa y cuatro no había internet. Y nada más llegó Fidel Castro en su jeep y frenó aquello. Que ya estaba... Ya había vandalismos contra el hotel Inglaterra. De afro, sobre todo los afrocubanos están aventando las piedras y todo. Como en Arroyo Naranjo, donde murió otro joven ayer, el lunes. Entonces, ahorita lo que ocurre en Cuba puede ser cualquier cosa. Y esperemos que no haya un derramamiento de sangre. No es por ponerse egoísta, pero un derramamiento de sangre significa 15.000 balceros en Cuba y 10.000 en la Riviera Maya, en Isla Mujeres. Porque la corriente de Puerto de Pina del Río te baja a Isla Mujeres. Por ahí quitar el bloqueo, embargo, ¿eh? Como era aún desde el noventa y dos. Yo creo que el Matanza llevó sangre, Fede. Mi amigo el pintor, Socorro... Ay, ahorita me acuerdo de su nombre completo, este... ¿Socorro es unisex? No creo que es unisex, pero es un pintor muy famoso en Cuba. Ya les... Publicó que ya había corrido sangre ahí en Matanzas, algo así. Ya les abarraron hoy en internet y mañana. Poco a poco. Oye, ¿hay alguna fuente en YouTube donde se puedan seguir noticias directamente algún canal del Estado, al menos de Cuba? Lo más imparcial, lo más serio es Cibercuba. Cibercuba. Al grado que Liana Hernández desmintió lo de Camagüey. Me parece que no detuvieron a la dirigencia local del Partido Comunista, ni tampoco los policías se desvistieron y se pusieron traje de civil. Mira, Fede, una noticia de, perdón, una noticia de hace nueve minutos que comparte mi amigo Adrián Socorro Suárez, el pintor de Cuba, que te menciono que vive en Matanzas. Cuba autoriza entrada de medicinos y alimentos sin límites. Sí, sí. M, prensa, prensa latina. Yo que la aerolínea te permita cargar de cótex para... Ah, era lo que... Ok. Ya ves que en Cuba no hay compresas. No hay cótex. Porque pues Fidel, Raúl y Díaz Canel, pues no menstruan, entonces pues no hay compresas en Cuba. Sí, y les parece antinatural. Ah, son totalmente misóginos, es de la Sierra Maestra. No lo dudo. Sí, ahí es antinatural. Hay que darle... Hay que darle la palabra a... Que sea en la cocina. Darle la palabra a... Lamento de solucionarte, maestro Jorge. No, para nada, o sea, digo, tengo... Muchos amigos cubanos, el poeta que está aquí atrás, Ignacio Rodríguez Galván, murió en Cuba, y hay una revista que se llama El Caribe, que nos une, me parece, que habla de temas caribeños, de toda la identidad caribeña, y sí es algo que a mí me interesa mucho, pero sí creo que es muy, mucho, muy complejo el poder analizarlo, ¿no? Creo que ha sido un logro y un milagro que hayan podido sostener un país bajo ciertas condiciones, ¿no?, este, de paupérrimas, y al mismo tiempo sacarlos a flote culturalmente, intelectualmente, en fin, ¿no? Hay... En salud, ¿no?, también. En salud, en educación. En ciencia, en educación. Incluso hacía yo un pequeño diagnóstico las veces que he ido, unas cuatro veces, de que la mayoría de las personas se saben al menos uno o dos poemas de memoria, ¿no? Aquí en México, si le pregunto a diez personas, posiblemente uno se sepa algo de memoria. Y que la educación sea gratuita, incluyendo la universidad y maestría, ¿no? Sí, o sea, hay cosas, es difícil, ¿no? O sea, siento que no se puede culpar al régimen, o sea, tan gratuitamente, porque pues también han estado bajo una circunstancia muy desfavorable, ¿no? A nivel global, ¿no? Sí, sé que las niñas, cuando empiezan con sus periodos menstruales, pues las mandan a casa porque no las pueden tener en la escuela, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias y toda la... Bueno, ahora, la última vez que fui a Cuba fue, creo que en el 2018, y estaban a meses, ¿no?, de celebrar los 500 años de La Habana. Entonces, me llamó la atención que las calles estuvieran muy sucias, que la gente tire la basura en la calle, y creí, pienso que era una especie de resentimiento contra el gobierno, ¿no? Es decir, no me importa mantener limpia mi calle porque tú no me cuidas, ¿no? Entonces, la gente te avienta el auto, hay un poco como de una actitud muy grosera de La Habana hacia el turista. No es lo mismo en Santiago o en algunas otras provincias, pero en La Habana yo sentí como una actitud muy grosera hacia el turista, y creo que psicológicamente se puede entender de ese hartazgo y de ese resentimiento hacia la pobreza, ¿no?, o hacia quienes causan la pobreza. Y eso que ya pueden entrar a los hoteles los cubanos, ¿eh?, no es como antes que no podían entrar. Ya pueden subir a cuartos y entrar, ¿no? Oye, este, además, pues ahorita se está, en esta semana histórica, poco antes del 26 de julio, se está definiendo el futuro de Cuba, y va a tener impacto en México, ¿eh? Ya tiene, ya hubo madrazos. ¿En qué sentido, Federico, en qué sentido puede afectar a México lo que está pasando en Cuba? Pues eso, de que si hay un estallido loco, bestial, van a llegar 5.000 balceros a las mujeres, y ahí la Marina Armada de México tiene que meter campamentos de la Cruz Roja, ¿no? Esa es una. Dos, pues ojalá el gobierno de Cuba acepte la propuesta de López Obrador, que desde Puerto Progreso, Yucatán, salgan barcos mexicanos con contenedores a Cuba, a Mariel, que es el puerto de La Habana más grande. Bueno, cerca. Y la otra, pues, ¿qué hay tantos cubanos aquí? Había 100.000 hace unos años. No sé, a la Embajada de Cuba, a ver cómo están las manifestaciones ahí frente a la Embajada. No, porque hay madrazos todo el tiempo. En el Zócalo hubo uno hoy a las 8 de la noche. Salió en vivo en Televisa, en el programa de Foro 4 TV. Bueno, pero tú viviste en Cuba, Pablo, con los raperos, con la disidencia. No, ¿quién te contó eso, cabrón? Que mejor te cuente, Jorge, qué fue lo que pasó allá en Cuba, cómo la pasamos de divertidos, cabrón. Sí, bueno, fuimos a la Fiesta del Fuego ahí en Santiago. Santiago de Cuba. Le comentaba que la experiencia musical lo iba a transformar, lo iba a trastocar, ¿no? Y sí, ¿no? Fuimos a casa del joven creador Hermano Saiz, que había mucho rapero, hip hopero, y pues la verdad, una experiencia musical que a mí me da pena no cantar y no tocar ningún instrumento, porque me encantaría tener eso como experiencia vital, ¿no? Y creo que en la segunda vez, bueno, y pues mucha cerveza, mucha fiesta también, santería, y las religiones populares de la región. Para mí siempre ha sido una experiencia maravillosa Cuba, ¿no? La experiencia turística, ¿no? Porque también uno comienza a conocer la realidad, la realidad detrás de la puerta, ¿no? De la pobreza extrema, de la prostitución, de la queja, ¿no? De todo lo que significa también esto que ya se veía desde hace años, ¿no? O sea, incluso había ese comentario de que visita Cuba antes de que se termine, antes de que se muera Fidel, ¿no? Era casi como un mantra, o sea, tienes que ir a Cuba antes de que muera Fidel, porque muriendo Fidel se va a ser capitalista. Y bueno, o sea, ya no, están en un proceso, ¿no? O sea, lo que está pasando es algo que se veía venir desde hace ya 20 años, yo creo. Creo que estaban mencionando a los periódicos, Federico, que esto acerca de las revueltas en Cuba no se había dado, es algo inédito desde los años 90, ¿no? Más o menos. Sí, como decía, el maleconazo fue en 94, hubo vandalismo en el Hotel Inglaterra y lo para Fidel en un jeep verde. Su presencia repliega a los afros y a los no afros y ya no hay más. Y luego viene el éxodo a Miami de balseros. Hoy el gobierno americano dijo que no van a aceptar balseros, ¿eh? Que van de vuelta a Cuba en guardas costeras. Entonces... Perdón, Federico, hay un poeta amigo mío que se llama Alexis Soto que tiene unos poemas fuertísimos. Él salió de Cuba en balsa. Entonces, tiene unos poemas dedicados a la experiencia del naufragio y de cruzar el mar al borde de la muerte. Tremendo. O sea, tremendo, ¿no? Por supuesto, él tiene sentimientos muy fuertes contra el régimen cubano por su experiencia, ¿no? Que su experiencia es fuertísima, tremenda. ¿Ves tú, Federico, cómo pintan a López Obrador una similitud entre un gobierno plenamente militar que lleva décadas a un gobierno que se supone hasta ahora sabemos fue elegido por alrededor de 30 millones de mexicanos? ¿Ves tú una similitud de López Obrador con Fidel Castro o Los Castro o Raúl Castro? Ya no te hablaré de Juanita porque yo ya me leí los libros de Juanita. No, está en Miami, ¿no? Sí, ella está en Miami. Emma Castro vivía aquí en México, ¿eh? Ajá, sí. La otra hermana. ¿Y de ella qué me cuentas? Fue un proceso democrático en el 2018 avalado por el INE. Nada que ver, en Cuba no hay elecciones desde 52. ¿Cuántos años llevan, cuántos años llevan, este, gobernando? ¿Cuántos, cuántos años más o menos lleva? En el 61 desaparece y en 62 el periódico Revolución de Guillermo Cabrera Infante y de Carlos Franqui y diario de la Marina y solo está el Granma? Ajá. ¿A poco ya se pueden comunicar por WhatsApp a Cuba? ¿Quiere decir que ya están abriendo internet? Ojalá. Sí se puede. El... Sí, pero tú como tú dices, Federico, está totalmente controlado por el Estado, ¿no? Sobre todo que está todo muy intervenido ya en las redes por la seguridad del Estado, ¿no? Por la policía. Pero pues también acá, así que no hay pedo. Sí, exactamente. No. Lo que mencionabas sobre el aeropuerto, igual en el 2018, estaba yo en esos días comprando el vuelo, se cayó el avión de... Bueno, cubana de aviación le rentaba los aviones a... El avión viejo ese que había volado a África, que lo rentó una compañía muy rara de la colonia Santa María de la Ribera, y por supuesto se cae el despegar de La Habana a Holguín. Ah, sí. Despegó de Santa María de la Ribera. Pero yo sé que les rentaban a Volaris, o sea, y... A Volaris. A Volaris, y se cayó, creo que murieron más de 100 pasajeros. Vamos a Volaris. Y... No, pues... Había que era un avión que había ido a África y que en Camero se descompuso que era de Air Cameroon y luego lo pintaron... Se le puso una llanta a Federico. Luego lo pintaron de otro joyón. Había las anécdotas de los que llegaban a Santiago y que viajaban de La Habana a Santiago en avión de que iban como en Guajolotero dentro del avión y que salía humo y... Y gallinas y todo, ¿no? Es que no... Es que no... Para los ilusión de cubana de adhesión. Lo que sí no hay refacciones en Cuba por el embargo o por el bloqueo. Entonces está... Es hasta peligroso, ¿eh? Que se te descompongan los electrodomésticos. No, obviamente, tienen que... ¿Con las frotestas de esta semana tienen que liberalizar más? ¿Cuenta por pistas? ¿Paladares? ¿Empleos propios? Aunque sea de salón de belleza, en fin. A mí me llama... ¿No? Hay un análisis ahí... No soy especialista como tú, ¿no? Y lo que... Son algunas cosas que noto y me despertan ciertas suspicacias. En el festival... Bueno, en los festivales de poesía de Cuba, Colombia y algunos otros países he visto mucho la presencia de China, ¿no? Y en China los festivales internacionales de poesía también he visto mucho la presencia de Cuba y Colombia principalmente, ¿no? Entonces, con todo esto que está pasando, el papel de China no sé, ¿no? Pero debe de tener un papel importante también en lo que va a suceder en esta transición porque... Que ayuden ahora humanitariamente, ¿no? Los chinos. Pues sí, a mí me impresionó, por ejemplo, que había muy buen vodka ahí en Cuba, ¿no? Y me decían ahí... Los rusos. Sí, claro. Tienen la base de espionados en Urdes. No, 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 Antenas. Antenas hacia la Florida están en Urdes, al norte de Cuba. Es una base de espionaje ruso en funcionamiento. Entonces, esperemos que... Oye, que fleten un barco de los rusos con trigo, ¿no? Pues sí. Únimo. Bueno, no, no hay trigo y menos hecho vodka. Bueno, papa, ¿no? Con papa. Hay, hay puras... Allá en Cuba hay puro azúcar, azúcar, azúcar amargo. Pero cayó el ingenio. Antes había ingenios, ya no hay. Está destrozado también el campo. No hay industria interna de monocultivo. No hay zafra. Y las vacas, pues, no están muy gordas, que digamos, ¿verdad? Hay vacas flacas. Verduras y frutas ya por el mercado libre campesino. Y pescado. Que hay que reconocer que Raúl Castro le impulsó, ¿no? Lo que sí yo veo muy... Tú nunca te has preguntado por qué en La Habana no hay mangos, plátanos, a montones, como aquí que se pudren en Ciudad del Carmen Campeche se caen los plátanos podridos y los mangos. ¿Por qué en La Habana no hay mangos, oye? Y no hay pescado recién sacado del mar, como en Acapulco, cada cinco de la mañana ya llegan siete, ya hay en el mercado de Acapulco pulpo. en Veracruz, ¿no? ¿Cuál es tu molusco preferido o tu, este, tu, ¿cómo se dice? Mira, como estoy en encierro... tu cucaracha del mar preferida, ¿cuál es? Tu cucaracha marina, ¿qué más comes? Que comía en Ciudad del Carmen. O los grillos allá en, en, en Hidalgo nos puede contar este, Jorge, ¿no? Los, los grillos que se comen, ¿te acuerdas? Chapulines. Chapulines, chapulines. Tan sabrosos, ¿no? Perdón, pero no ha dicho, Federico, ¿cuál es su...? No, bueno, pues cualquiera, lo que pasa es que estoy en encierro hace un año y las porterías que como son latas enlatadas. Maruchan. Maruchan. O sea, que ni el día es de sesenta y dos a sesenta. ¿En dónde estás ahorita, en Taxco? No, en Tlalpan. Ah, ya. En la casa biblioteca de mi madre. La casa que conocí, claro, que conocimos. De Peña. Sí, aquí están los siete mil libros y bastante sobre Cuba, por cierto, porque aquí vino Cintio Vitier en de orígenes en el año ochenta a una comida que hubo aquí en la casa que mi mamá estaba en la UNAM y su coloquio Reyes y vino Cintio y la otra vez me encontré la carta de retamar a mi mamá. Cuando fue a la Casa de las Américas mi mamá en setenta y siete, nos quedamos dos semanas, yo estaba súper adherido al proceso revolucionario. ¿Qué edad tenías? Tenía nueve años. Era pionero. Entonces ya eras cuando yo veo los documentales Conducta Impropia y nadie escuchaba de Renaldo Arenas y los homosexuales perseguidos y el fusilamiento del general Ochoa en ochenta y nueve, entonces me empieza a caer el veinte, ¿no? De Cuba. En fin, vamos a ver qué pasa y que no haya derrame de sangre. ¿Cómo crees que va a terminar, Federico? A grandes rasgos. ¿Quién va a ganar? ¿Los buenos o los malos? Es que no es pitonizo. Hay cinco escenarios. Cinco. Guau. A ver. Uno es sacar a la gente por éxodo como válvula de escape a Florida en Balsa y a Cancún por la corriente de Pina del Río que baja a Isla Mujeres Otro escenario ya catastrófico es que es en el desmadre Chochesco, Rumanía ochenta y nueve, ¿no? Rumanía. Otro es que se divide el Minin, bueno, ya está dividido del Minfar y los militares no disparen al pueblo y el Minin en sí tropas especiales vestidas de negro y halcones de civil con bates, machetes y padros que ya lo han hecho en estos días. Biden está muy moderado, muy tranquilo, si fuera Trump ya hubiera enviado ahí unas anchas de Miami que ya quieren zarpar y con eso ya provocas una intervención militar en esta cabrona. Sí, que es lo que el pueblo cubano está pidiendo que que no quieren intervención, solo quieren pues ayuda, el gobierno no quiere recibir ayuda, bueno, al parecer ya, ¿no? Ya van a empezar. No quieren intervención foránea, son nacionalistas, así que bueno, pero sí quieren ayuda humanitaria de donde sea. De pueblo. Y si le ofrece López Obrador que es pro gobierno de Cuba pues como ya lo hizo de él. No sé por qué Bruno, ayer el gobierno de Cuba Bruno Rodríguez dijo que no, que nada de ayuda humanitaria. Por cierto, vistiendo como italiano. ¿Por qué? Con 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 una bandera de con una corbata de seda y un traje impecable. Claro, es el canciller de Cuba, no puede estar siempre en Guayabera. Puta, parecía el canciller de Italia, hermano. Ya ni, ya ni, ya ni Rafael Correa, ¿no? Que le gustan las camisetas, las, las, las playeras, este, ecuatorianas y la chingada, La gente pidiendo que tragar. Mira, una vez yo hice algo, del hotel ese. Y los tienen sin luz también. Y se las bajé a las negritas, a las afros, jineteras. Entonces, se empezaron a conversar y vomitaron porque llevaban semanas de no tragar. Está mal. Entonces, el, el estómago expulsa. Claro. Era un pollo que me robé del restaurante. Eso fue en, en el periodo especial de noventa y cuatro. Qué mala onda. Que tampoco había que tragar. Con Obama se aligeró el bloqueo, lo cual estuvo bien. Y remesas, cruceros con turistas gringos fascinados, pelo barato, bueno, de todo. Pero Trump cerró eso. Yo nunca he estado a favor del bloqueo, ¿eh? Ni de emociones. Si recuerdas este, Federico, si yo mal no recuerdo, que este Obama incluso hizo una, una visita histórica, ¿no? A, a. Abrió la embajada gringa, ya no su oficina de intereses en el malecón, esa embajada. Pero eso fue una simulación, ¿no? Y abrió la embajada de Cuba en Washington. Ajá. Y normalizó. Pero, 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 ¿qué ha cambiado a partir de eso? Porque también Estados Unidos no es una fichita, no, no, no es este, una monedita de oro. No, te digo que sigue el bloqueo, que Biden no ha cambiado el bloqueo. ¿Qué cambió en Cuba? Que hubo ciertos espacios de tolerancia, se liberalizaron. Sí, fue eso. Pero después de ayer ya se cerraron. Pero, se hablaba de que iban a ver McDonald's y todo en Cuba y. No tanto, pero sí había cuentas de Obama. Y había más restaurantes de paladares, Obama fue a uno, fue a televisión a un programa cómico. Toleraron a Johanny Sánchez de 14 y medio y su blog, que ahora ya es una página 14 y medio punto com. En fin, ciertos espacios de libertad de expresión. Acuérdate que no hay periódicos en Cuba desde 62, del cierre de Revolución de Carlos Frangui y del cierre del diario de la Marina, que sería como el universal de derecha. No hay periódicos en Cuba más que Granma y Juventud Rebelde. Pero a ver, Pablo, ¿tú no estuviste allá con los raperos? ¿No me dijiste? Con los recotoneros. Dale, tú con los raperos y yo soy más fresa, güey. No, ¿qué vi? Entonces, ¿no viste a Gorky de porno para Ricardo? Pues el hijo de Silvio Rodríguez hace rap. Sí, bueno, yo no me llevo muy bien con el rap, no sopor, no sopor, no sopor todo el rap, no sopor, no sopor, no sopor todo el rap, ¿te acuerdas de la canción de Sabina? Yo creo que es que le dicen Silvito el Libre y no sé si vive en Cuba y es disidente y su papá es diputado del gobierno de Cuba toda la vida. El que está haciendo mucha campaña ahorita abierta en sus redes sociales es Francisco Céspedes. Se encadenó en el Zócalo con una manta y en Cuernavaca hizo una jornada de prensa y ayer en Madrid estuvo en la manifestación en Cuerda del Sol del exilio cubano en Madrid que diario hay como acá, ¿eh? no necesitas convocarlos o pues se convocan llegan los cubanos aquí como Bebo de la juguería que vende jugos era de Cabagüey y una michoacana de Osacó ya murió Bebo ahí en el metro división del norte del valle entonces vendía carnes taquitos michoacanos y jugos una vez me encontré a Miguel Ángel Granado Chapa allí en la juguería de Bebo hay varios bar mamarrumba de Havana Medellín y insurgentes mamarrumba y todos los restaurantes cubanos los arroz con gris han de estar ahorita a expectativa en nervos y hay muchos cubanos también salones de baile cubana cubanos comida cubana hay una comida cubana de salseros si también hay maestros cubanos en la unizón antes de la pandemia se podía ir a los bares cubanos aquí hay muy yo creo que ya hay doscientos mil cubanos o más en México medio millón pues ahí está la bodeguita que nunca falla ¿verdad? esa es la embajada de Cuba que no sé si yo con Jorge no sé si yo con Jorge ¿no fuimos alguna vez a la bodeguita tú y yo allá en La Habana? no no fue contigo a la aquí ¿viste a bailar? no donde creo que fuimos esa la casa de la trova en Santiago no este y no yo no fui a la a la a la a la porque la bodeguita de medio en la Roma donde esa Roma metro Sevilla es de la embajada de Cuba ok pertenece a ella sí porque ellos se hacen el terreno cubano ahí si tú entras ya estás pisando tierra cubana como si entras a la embajada estás pisando tierra cubana ahí sí es territorio de Cuba por la convención de Viena de protección diplomático sí la embajada de Cuba sí pero la bodeguita no no como os digo o sea dices que es la embajada de Cuba debe ser una empresa no de sí ahí ven sí exportan ron cubano habana y habanos puros sí tú y además este en fin han proliferado los bares cubanos y bueno escuchaba que hablabas de Reinaldo Arenas y tus poetas favoritos cubanos hijo no se ha olvidado de la policía pero aparte de la Sama Lima ahí tengo Paradiso que es la gran novela Eliseo Diego Lichi que juntaba aquí a la banda cubana disidente en su departamento de la del Valle antes de morir Eliseo Alberto Diego que escribió un informe contra mí mismo que una vez le pidieron un informe sobre él y la familia para la inteligencia para la seguridad la inteligencia entonces ya aquí escribe informe contra mí mismo lo dijo el Fawara recuerdo que la presentación fue en el hijo del cuerpo y fue ¿de qué año? vivía vivía este Aura vivía Lichi no pues muchísima gente imagínate imagínate Rafael Rojas que es intelectual escribe en la razón y el hermano es ministro de cultura de Cuba en fin Fernando Rojas en una fin de Guadalajara que hubo una bronca la policía cubana organizó un acto de repudio a Rafael Rojas y ahí estaba su hermano y a la revista Letras Libres dedicada a Cuba a la disidencia cubana yo creo que sin embargo sin bloqueo Cuba sería mucho más desarrollada sin duda es un país normal ¿no? como República Dominicana yo admiro mucho la literatura cubana pienso que de las tradiciones panhispánicas Cuba y Argentina tienen poéticas muy peculiares a diferencia de todo el resto de América incluso de España ¿no? que si Cuba se distingue tiene su peculiaridad lo mismo que Argentina pienso ¿no? oye Dulce María Loinás Dulce María Loinás ¿no? Loinás Pablo Armando Fernández César López que ya murieron Rafael Carralero si él no sé dónde acabó pero ella organizaba el festival de poesía de Santiago Jorge Contreras poeta mexicano cubano exiliado en México me encanta Cuba pero o de Talonzo que tenía el blog oye yo creo que no vamos a poder viajar a Cuba ya después de este programa no a mí me detenieron en el aeropuerto en 98 cuéntanos cuéntanos esa experiencia de la detención que tuviste en Cuba en el aeropuerto Martí ya estaba mi nombre entonces me detienen y me meten cuatro días a dormir a dormir a migración luego luego lo publiqué en un librito que se llamó la patria es de todos específicamente yo yo iba a ver a Elizardo Sánchez y a Ademiro Roca los disidentes históricos ¿en qué año fue Federico? fue en diciembre 8 del 98 ok hay grado que llevaba yo proceso reforma la jornada el periódico del PRD del EZ videos de Marcos del EZ entonces el coronel del Ministerio del Interior me dijo vamos a alivinar porque en un video aparece el Che y en un periódico el PRD aparece el Che pero ya sabía con Temo Cárdenas y Jorge Castañeda que yo estaba en problemas en Cuba no fue tan anónimo y ONG también bueno yo espero regresar o sea yo de verdad yo no voy a regresar a Cuba jamás ahorita menos no están aceptando periodistas no hay visas no yo estoy vetado en el aeropuerto Martín Jorge no porque Jorge es un hombre rectamente institucional ¿no? ¿qué dices eso? mi colega está aquí ¿cómo crees? que va a ser burócrata 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 con disidentes no se llevan no es lo que lo que pienso es lo que dije al principio ¿no? o sea siempre el tema es mucho más profundo de lo que se ve ¿no? sí no sé si bueno conoces este libro de los protocolos de los sabios de Sion donde justamente hablan de una gran conspiración mundial que pone derrota rompe mete crea pobrezas en fin en fin todo para manipular el poder mundial y pero es pero es antio judío el libro Salvador Borrego lo promovía con su libro bueno no es de hecho creo que no debería haber hecho este comentario porque como está transmitiéndose en vivo si es un libro que no se vendía en Gandhi en ninguna librería y alguna vez algún amigo judío me dijo pero ¿por qué lees eso? y la cosa es de que de que las actas son una serie de actas los protocolos de una logia judio masónica si te explica muy bien cómo se está moviendo el el poder mundial cómo manipulan los medios de comunicación este cómo generan caudillos cómo este por eso sí sí por eso por eso Hitler hizo lo que lo que hizo no este sí matar a 6 millones de judíos en otras cosas sí es un es un libro que que te sacude en la cuestión de ver el mundo desde otra óptica no decir ah caray este no es como o sea lo que está pasando obedece a un plan no o sea de algún modo estamos siendo manipulados globalmente ideologizados lo lo espontáneo lo que está pasando en este momento es algo que ya ya se tiene calculado no y no lo vemos así o sea vemos efectos pero las causas están por ahí ocultas es mejor irse a hechos como que lo de Camagüey no está confirmado ni que renunció el viceministro del interior aunque Juan Juan lo anunció en Miami no está comprobado eso nada más por decirte que Juan Juan es el hijo de Juan Almeida comandante afro cubano de la revolución de los comandantes ya falleció o sea no es cualquier cuate Juan pero fíjate eso que decías Jorge es importante porque yo tengo la idea de que siempre las ideologías esas que terminan mal o terminan bien para ellos o sea como Hitler por ejemplo bueno como el nazismo para ser más específicos siempre comienzan con una buena idea o con una buena intención y todo se desfigura todo se trastoca todo se convierte en otra cosa al final de cuentas como decía la canción de Joaquín Sabina que a él que a él le encanta le encanta pues Cuba le gusta mucho hace mucho que no va quién sabe por qué no lo han invitado él pidió él ha tenido dos visitas oficiales a lo largo de su carrera artística que ya es larga pero hay una frase que me gusta mucho de una canción de él que dice y a las barbas de la revolución le crecían más canas cada día se refiere a Fidel ¿no? pues claro mira permitieron en este proceso de liberalización el gran concierto de los Rolling Stones en La Habana eso fue un evento histórico sí que está en Netflix la película ah el video yo ya la vi pero está el concierto eh 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 el de Juanes y por favor está el está el concierto o está el documental el documental y el de Juanes y José y Alejandro Sáenz en La Habana no pues ahí no podemos comparar ¿no? fue un momento de liberalización pero si te das cuenta la Julieta Vinegas Sáenz y otros artistas se están pronunciando por las contra la represión a las marchas del del pueblo no me gusta de la población porque es muy demagógico usar el término pueblo ¿no? entonces a las madrizas que les están dando mañana tarde y noche a los que se manifestaron estos tres días Juanes y ellos ya se pronunciaron Julieta Venegas bueno es importante los que están adentro que son Chucho Valdés Lou Brewer que salen en Buenavista Social Club Roger Waters y por supuesto los Bambán Roger Waters y Julio Peraguría el actor cosa que no ha hecho en el Paz Padura no se ha manifestado Leonardo Padura no sé si le haga ni Pedro Juan Gutiérrez el novelista de La Habana sucia historias sucias de La Habana editado en Anagrama amigo de Guillermo Fadanelli nuestro cuate escritor aquí sí oye oye casa en La Habana fumando espero ¿no? varias novelas varios libros de oye de poesía pues Reina María Rodríguez que hacía azoteas ¿no? en la azotea de Cuba de su edificio Reina María Fina Fina García Marú en fin tú decías José María de Inás que vivía en una casa de vedado llena de árboles y era una selva ya murió de José María de Inás el gobierno de Cuba está viendo a ver qué pasa midiendo el agua a los camotes y el gobierno de España y de Biden están también no agresivos como hubieran estado Aznar y el señor Trump oye Jorge ¿no tendrás por allá a la mano un poema que hiciste en Santiago de Cuba que hasta que hasta te pusiste a llorar de la emoción por haberlo escrito en ese momento en ese bar emblemático lloró lloró una chica que se lo leí se lo leía bueno eran dos chicas y un chico ah entonces tú no lloras boys don't cry ajá sí habla de eso estaba de país invitado sí lloras eras bien llorón no te hagas en una de las bandas venía un bajista de Bob Marley entonces bueno traían una onda de reggae así increíble pero esa sí sí bueno yo me volvía mulato ¿no? o sea de verdad que me entraba toda la cubanía que le llaman por los poros estaba yo fascinado bueno cada vez que he ido me he sentido con ganas de no regresar digo porque México también o sea cuando uno habla de la crisis en Cuba nos olvidamos que aquí en México hay gente viviendo en coladeras debajo de los puentes que a mí me ha tocado ver amigos de la primaria de la secundaria en la indigencia este el otro día me encontré un amigo tirado en la calle fui y le di lo que traía en la bolsa y yo dije ¿cómo ayudo? o sea ¿cómo ayudo a alguien que conozco desde la infancia? ¿no? es bien feo entonces México también tiene sus cosas ¿no? ah no claro y hay una crisis de derechos humanos terrible sí sí claro o sea genera dolor ¿no? entonces bueno escribí un poema está publicado en mi libro que se llama El espejo adecuado dice de vez en cuando la distancia y empieza con un epígrafe de Waldo Leiva es agregado cultural de Cuba en México dice no puedo evitar esa costumbre nuestra dar de beber primero a los ausentes y bueno ya mi poema vine a Santiago con un sombrero puesto y mi corazón en casa donde están mis hijos mi esposa acá supe que he ni odio sus primeros pasos y supe que amo a mi mujer más de lo que nunca antes he amado vine a Santiago y ofrecí el trago de ron que se brinda a las almas que en algún momento estuvieron con nosotros caminé por el parque céspedes una steel band de una delegación de Trinidad y Tobago tocaba No Woman No Cry que hacía bailar caminando todos cantaban y mi corazón en casa bebo un mojito mientras escribo pienso en ustedes con todo mi amor y devoción digo una plegaria para que todos estemos bien y mejor cada mañana siempre ha sido necesaria de vez en cuando la distancia para calibrar el corazón y el alma vine a Santiago para volver a casa y dice Santiago de Cuba julio del 2011 Ahí estábamos en ese momento sin si 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 recuerdas no si si en el ah como se llama el gran café está ahí en el parque céspedes es una terraza no si es un café muy bonito no tipo casino si es este una terraza muy bonita y aparte la la cerveza pues baratísima como si fuera agua cabrón no bueno mejor dicho la cerveza cuesta lo mismo que el agua no pues algo así no sé si todavía o si todavía tú estuviste más recientemente en Cuba pues si es el no es barato no el un peso un cook y medio o sea un dólar y medio es lo que costaba lo mismo que una botella de agua bueno como pregunta de casualidad no viste Lupillo Célix el poeta de Ixtapan de la Sal si como no por lo siguiente porque cada año va al festival de de Cuba que promueve Jorge Carradero en Santiago si lo conozco lo conocí en Ixtapan de la Sal a Guadalupe Célix nos ofreció una cabeza de res que hace en su casa para invitar yo también fui a una con topete el trovador con topete igual estaba ahí son grandes amigos en Ixtapan de la Sal quizás es hermana de Guantánamo si por eso el alcalde de Ixtapan que ahora es de Morena para conocerte adentro para conocerte afuera no dejo de pensar en ti aunque de noche encuentro ah ya nos van a cobrar el copyright cabrón ustedes lo vieron en Santiago yo lo he visto en todos lados ha venido a Tizayuca me ha acompañado en algunas lecturas de poesía de algún modo te digo me siento hermanado también a Cuba porque este poeta muere allá y me he dedicado a estudiar la vida de este poeta de Rodríguez Galván te iba a preguntar quien era el del cuadro de atrás si es el Rodríguez Galván Ignacio Rodríguez Galván quien lo hizo un amigo un amigo que vino a la casa de pintor y me dijo ah te voy a hacer un muralito y se puso a pintar en Río Tiber se reunían los músicos a tocar y a cantar y hay unos buenísimos y de ahí ya los contrataban en Mamarumba oye y que vamos a oír de esto fue el domingo en Santiago eh Furry apareció el ministro del interior y lo corrieron y le daban cosas entonces pues padre o muerto patria y vida patria y vida oye y ¿te acuerdas esa no sé qué años fue si a finales de los 80 o principios de los 90 que los punks de Cuba se inyectaban sida para para irse a los refugios eso lo narra Oppenheimer en ese libro obviamente tendenciosón con una línea que los frikis frikis se metían agujas contaminadas para ir a los albergues de sida aislados y y tragar por lo menos tragar tres veces al día oye eso suena terrible suena terrible eso yo vi ahí un par de documentales en en youtube ¿no? sobre esto entrevistan a los que siguen vivos entonces este rockeros ¿no? rockeros bien bien punks los frikis una contracultura radical ¿no? este realmente como para para estudiarse más y escribir al respecto Pedro Juan Gutiérrez lo hace un poco novelado ¿no? pero lo hace oye ¿y cómo estarán ahorita ahí? si eso me preguntaba igual ¿qué pasa con ellos? porque algunos muertos seguramente algunos ya murieron bueno podemos checar ahorita las últimas noticias según San Google está controlado obviamente por 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 en cubalex.org están dando la lista ¿qué va a qué? en desaparecidos se le vio en tal momento gritando libertad en el Capitolio ya hay más de 100 desaparecidos creo tal gente llevada a la comisaría de tal 250 van detenidos o desaparecidos 150 desaparecidos o detenidos ambas sí entonces esperemos que esto se como la ONU no ha dicho nada más que la OMS habló de los altos índices de COVID entonces la Bachelet está calladita en Ginebra porque además vivió en Cuba de joven cuando el golpe de estado en Chile se educó en Cuba entonces está calladita calladita aquí de las últimas noticias según el portal ya vemos que ahorita hay bloqueo en pues del internet allá intermitente o no intermitente hay este aquí dice en el portal que me dices con un corte del 11 y 12 de julio de 2021 aquí dice información 11 de julio o sea ya hace tiempo hace unos días hasta las 9 am del 13 de julio Cuba Alex en colaboración con periodistas y activistas de la sociedad civil ha recibido información y registrado la detención o desaparición de 148 personas de las cuales 12 han sido liberadas sobre las 136 personas podemos decir nos encontramos verificando la situación de 81 identificadas en redes sociales se pudo confirmar que 46 fueron detenidas el 11 de julio y 9 el día 12 la mayoría fueron arrestadas en sus domicilios o saliendo de ellas y aquí están las provincias o este está verificación Villaclara Santiago de Cuba Sanctirí Espíritu Mayaveque Matanzas Las Tunas La Habana en La Habana pues está mucho más rojo acá ¿no? Sí porque en La Habana en La Habana están dos cosas las embajadas la prensa internacional y y y ya cerca en Regla y Mariel los las playas para irse entonces ahí ahí se combina todo por no hablar de de la jefatura del Estado ¿no? Hijo de ahorita puede pasar cualquier cosa cualquier escenario por eso me puse en YouTube a revisar lo de Alemania del Este y el 89 ma Chochescu todo eso me lo puse a leer ya no me acordaba bien de lo de Hungría y Checoslovaquia que fue de terciopelo pero ahorita estos esta semana es definitoria ¿eh? puede pasar cualquier en este y Biden está moderado ¿eh? presionando con la retórica de derechos humanos pero moderado y Pedro Sánchez de España moderado imagínate que estuviera Aznar o Reagan puta pero pero se te cumplió el sueño no pero ¿cuál sueño? el de que se fuera Trump bueno afortunadamente se fue Trump claro pero creo que viene de regreso viene de regreso viene de regreso el próximo no no por la fiscalía de New York no gracias a la fiscalía viene la Melanie la Melanie Trump de candidata hay un expediente así de la fiscalía de Nueva York con un jurado bajo juramento o el jurado donde descubrieron que los contables de Trump autos se golpean al escribir las cuentas de Trump ¿y qué pasó con el proceso judicial de Trump Federico no lo iban a enjuiciar? está en la fiscalía de Manhattan pero bueno entre Hillary y Trump yo prefería Trump porque pienso que Hillary era es una sanguinaria ¿no? entonces ¿y Trump no? no bueno si hubiera sido Hillary la presidenta estaría derramado muchísima sangre no se acuerda si dices Tom Harkin demócrata por Virginia de izquierda que vivió con los jesús era el suplente del vicepresidente de la Clinton Tom Harkin bueno aquí los escuchamos Pablo y Fidelia ¿qué? ¿de veras? si estábamos escuchando su conversación los que están añorando Trump son los de Miami que quieren ya irse en barca en lanchas a Cuba y los está frenando Biden con la guardia costera desde el domingo bueno yo estoy casi por retirarme tengo que levantarme temprano pero quiero leerles un par de poemas uno que es dedicado a los refugiados acaba de pasar creo que el 19 o el 20 de junio fue día del refugiado entonces este este poema que pronto yo creo que esto bueno México siempre ha sido un lugar de asilo he visto oír a infantes de sus casas a padres y madres de sus casas a familias de sus casas he visto oír a infantes de sus patrias a padres y madres de sus patrias a familias de sus patrias he visto el desplazamiento de pueblos de sus pueblos lugares sagrados convertidos en minas de carbón o cobre he visto desplazar dioses y diosas de un antiguo misterio para vender sus territorios nadie huye por gusto dijo Gabriela y lo entendí escapar de la pobreza y el castigo del hambre y la muerte de la desesperación y la locura si un día tuviera que huir escaparme saltar la frontera de noche mientras policías de migración cazan con binoculares de visión nocturna y me matan si un día tengo hambre y quieres humillarme diciendo que para eso tú si eres que eres mejor y pones tu bota sobre mi cara y me escupes y me orinas en la cara y me arrojas comida para que coman el suelo si un día debo dormir en la calle y tiemblo de frío y pasas junto a mí y me miras si un día yo soy tú refúgiame es en lo que han de estar pensando los balceros si es una proyección una idea no de de lo que se debe vivir o sentir no y lo de los desplazamientos pues viene en la nación guayú de colombia pues los testimonios de todos los pueblos desplazados por las minas del cerrajón de minas de carbón bueno muchas gracias este jorge por haber estado en el programa nos quedamos aquí un rato quizá unos 10 15 minutos más para despedir la noche con fidelia te agradezco tu participación si pero mira hay uno que dije que leía dos porque está escrito igual en cuba nada más que lo quiero encontrar y pues vale ya a ver si lo encuentro si no pues ya ni modo primera clase si dice un día viajaremos en primera clase me sentaré junto a Marilyn Monroe Frank Sinatra pasará sonriendo me dará la mano y preguntará por mi nuevo libro La Habana tendrá los casinos de antaño un día nos hospedaremos en el hotel nacional dejaremos propinas generosas por un vaso de agua Hemingway nos invitará a su casa y nos contará con detalle cómo se quitará la vida me dejará usar su máquina de escribir y escuchar su sonido de metralla un día viajaremos en primera clase mientras tanto recuerda que no puedes llevar más de 20 kilos de equipaje gracias bravísimo como diría el hay que hacer presión a las aerolíneas para que dejen llevar 30 kilos de aseo y de alimentos en data ahorita no hay vuelos ni de américa ni de cancún ni de aquí no pues habría que hacer un mitin frente a volaris y frente a aeroméxico andrés manuel se va a encargar de eso va a mandar un avión lo que pasa es que dijo ayer bruno rodríguez el canciller de cuba que no quieren ayuda del extranjero pero hoy dijeron que sí no acaban de decir que sí que iban a permitir alimentos y medicinas por eso pero lo que no quieren no es un barco mexicano que llega desde progreso yucatán cada lunes miércoles y viernes con contenedores entre esas cosas cótex entre esas cosas cótex y condones condones sobre todo ya ves que hay mucho VIH también por ahí qué cabrón eres pinche Federico no es que no hay fuera fuera de tus reportajes que tus reportajes eras muy serio porque tengo no es un gran redactor Federico Campbell Peña no porque tengo que hacerlo pero no este yo soy raza como tú sabes no te van a bloquear allá los de canal 11 por 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 enterarse que estuviste en este pequeño programa la raza oye qué alcance tiene tu programa el alcance te digo es poco a poco como te digo no estamos en canal 11 cabrón no lo digo porque ahora las redes están las fuertes que la tele ahorita nos están viendo 29 personas bueno pero se ve porque no hicimos publicidad espontáneo los espontáneos por eso pero bueno en el momento se invita a la gente yo dije que un par de cosas que creo en la UTC para mí la UTC es como el máximo filósofo que ha existido en el planeta y una cosa que me encanta es que se dejan las cosas como están no habría que alterar nada ni inventar la rueda o sea me refiero que las cosas están bien como están pero siempre tenemos esa intención de cambiar las cosas y siempre lo arruinamos y lo echamos a perder cada vez más y otra es el silencio y ha habido como una especie de cultura de siempre expresar 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 pero el silencio también es maravilloso y bueno dije un par de cosas que digo yo que a mí que me gusta no opinar ahora mira fue tan fuerte la silencio del domingo que hasta ahorita les está cayendo el 20 por ejemplo estoy pensando en los amigos de la UNEAC la UNEAC la UNEAC de artistas y escritores de Cuba claro en el instituto de radio y televisión de los conocidos pues colegas estoy pensando en los del ICAIC de cine claro que ya murieron Titón y José Luis y el otro ¿no? su discípulo pero este estoy pensando en las casas de las Américas mira el madrazo del domingo fue tan fuerte después del 94 que nada más fue en La Habana que no había internet un maleconazo después de 62 años oye fue un madrazo apenas se está cayendo la copa yo eso no sé en qué va a parar ni el gobierno de México sabe ni la UNE pues nadie sabe nadie sabe pero esperemos lo mejor Fede ¿no? que no se derrame más sangre si eres católico de la Virgen de la Caridad del Cobre en fin si eres afroyuruba también no hay que creer en los designios del universo que nos tiene algo preparado bueno a todos San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel si que es el más poderoso de los arcángeles por ejemplo por el bloqueo y eso ya no ha habido intercambio de Ixtapan de la Sal con Guantánamo ya no hay y la pinche pandemia ya no ha habido el alcance ni el festival del Caribe de Santiago nada si no hay aviones no hay en febrero ya esté todo todo tranquilo porque yo tenía pensado ir a Cuba en febrero mira yo voy a o sea había el plan porque bueno había platicado igual con Rafa Carralero de justo cuando empezó la pandemia había el plan de hacer el festival en Santiago en el 2018 yo fui y tuve el honor de ser presidente honorario del Festival Internacional de Poesía de La Habana le dedicaron un día aquí a Rodríguez Galván porque dos ese año y el anterior en el 2017 me tocó hacer el Festival Internacional de Poesía en Toluca José María Heredia ah claro y no nos invitaste GPI no porque ya habían estado en todas las anteriores en el panameño de Tunastrada sí que murió hace creo que hace dos años este Roberto Iglesias qué pena sí hermano ¿y qué haces Carenzo? pues no ya no recuerdo los del Villarriz sí fue una es una historia muy curiosa porque ese año no había las condiciones para que se hicieran en Tizayuca en Tizayuca se llamaba Rodríguez Galván y me hablan por teléfono para hacer el festival en Toluca entonces justamente en la embajada de Cuba en la oficina con Waldo Leiva dijimos creo que al ser Toluca el lugar de José María Heredia y que eran grandes amigos Heredia y Rodríguez pues que se llame José María Heredia y así fue ¿no? el nombre surge en la embajada de Cuba y pues el primer lugar en aterrizar fue el Villarriz ¿no? donde se reunían muchos de los escritores Héctor Sumano Magadán bueno ahí conocí también a Tonastral y bueno a toda la comunidad literaria de Toluca que es muy grande ¿no? son muchos muchos escritores Pancho Valero o Angélica Valero creo que Angélica Valero no recuerdo bien Rosina ya ves que emigró a no sé por qué a Metepec estaba mejor por cuestiones familiares ella se sabe la historia por cuestiones familiares Rosina emigró a Metepec por por cuestiones familiares porque yo le he invitado a Ixtapan de la Sal y no puede ir pues de hecho y en Ixtapan hicimos un festival también junto con Carralero ahí estuvo Pablo Aldaco estuvieron los hijos de Topete cantando justamente reggaetón no coincidí pero si ve a Carralero en Ixtapan fue la última vez que lo vi en el hotel del del frontón de la alberca que tiene bosque y por supuesto que comí chancho con con Topete y con Lupillo ahí había otro periodista que es este José Sobrevilla estuvo José Sobrevilla ah Pepe Sobrevilla sí sí ahí bueno ahí lo conocí que después me ha invitado a su programa de televisión no sé si es por internet no recuerdo bueno Cristina a Río Lerma 40 los viernes ¿no? antes de la pande es que ya no se puede hacer nada la pande yo no salgo porque soy hipertenso oye este no vas a cerrar con rap no vas a poner a Gorky ¿a quién? pues el famoso Gorky que lleva cinco años o más de disidente no verdad es muy inmoral es muy inmoral vamos a cerrar los tres aquí este Federico quiero hacer un comentario antes de que nos vayamos así los cuatro Adrián Socorro Suárez mi amigo pintor que vive en Matanzas quiero mandarle un abrazo y ojalá pueda ver este programa y toda la fuerza para sus amigos que están en la lucha sus amigos él tiene una hija por eso no ha querido salir pero sus amigos están en la lucha y en las en las calles y pues ánimo para todos y ojalá todo termine bien oye pues yo nada más te digo que que ya localicé a este cuate en que cae con mierda maricón con el todo abundante quiere que yo trabaje pagándome un salario no se hable el todo abundante quiere que yo le aplauda después de hablar su miedo inclina un poco tu pantalla Fede no alcanzamos a ver nada si le inclinas un poco vamos a poder ver hacia ti hacia el frente si quieres que trabaje para usted mejor no 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 es no 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 Bueno, ya, perdón. ¿Tomandante Borolas? El Rambo dice que eres el tomandante Rambo. ¿Ya se nos fue el Federico o se desconectó? Quizá. Mira, yo me iba antes y quedé al final. Pues bueno, gracias Pablo, está interesante tu proyecto de Espontáneo, su proyecto, bueno, está Fidelia aquí también. Admiro mucho las entrevistas que haces, están súper buenas y las lee todo el mundo. ¿A mí me dices? Sí, a ti te digo, Fidelia. Bueno, estamos como en un pequeño receso por cuestiones políticas, pero esperamos retomar en septiembre ya con más fuerzas, con más ánimo. Están geniales. Fíjate, el otro día le hice unas preguntas a Marco Antonio Campos. Sí. Y me había dicho que pues nunca le hacen esas preguntas porque estuvimos hablando más del siglo XIX, ¿no? Y se siempre me preguntan qué pienso de la poesía actual y dicen, yo no lo que se está publicando ahorita, ¿no? Este, ya no sé, pero estuvimos hablando del siglo XIX, estuvo muy padre. Y ves que la otra vez ahí en el grupo puse de que están, este, que me regalaran una pregunta para hacer como una entrevista genérica, pero no la voy a terminar para mandárselas a todos los que quieran responderla, ¿no? Y bueno. Pues fíjate que yo leí las preguntas y, y este, me gustaron algunas para las, para mis entrevistas, algunas son interesantes. No por, no, o sea, no, las preguntas son universales, ¿no? O sea, no, no ando plagiando. Bueno, yo lo que tengo pensado es que, o sea, sí le puedo poner el autor de la pregunta, ¿no? Porque si hay preguntas como muy, muy poéticas, digamos, ¿no? Que tiene su, su propia creación. No es así como que, ¿qué estás leyendo ahorita? O sea, o no le, o no hacer la pregunta exactamente tal cual, sino tomarla como para, para tú desarrollar tu propia pregunta. Pues, mi idea es poner las mismas preguntas, así como el test de, de, ay, se me olvida, de, de Proust. Ajá. Y, y, y que, o sea, sean las mismas preguntas y todos respondan de distinta manera, ¿no? Pero yo quiero generar ese cuestionario para que, pues, de algún modo me facilite igual el trabajo y diga yo, pues, esto, estas son las respuestas que dio tal, estas son las que dio tal, etcétera, ¿no? Pero con la, las mismas preguntas. Por eso es que, cada pregunta, si lleva su autor, ¿no? Esta, esto lo pregunta. Ay, 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 ay. Tal fueta, ¿no? Aunque yo lo publique, pero sí va a decir ahí, tal, esta pregunta la manda fulano de tal, digamos. Esa es mi idea. Ok, bueno, es, es otra modalidad, digamos, de entrevista, ¿no? Sí. Unas preguntas para todos, pero, digamos, con una pregunta de cada quien. Y, bueno, pues, ya, este, voy a dormir, tengo que levantarme temprano. Sí, bueno, amigos, este, nos despedimos por el día o la noche de hoy, ya es, ya es quincena, ya es quincena, este, mi Jorge. Ya pagan, Jorge. Ya, al rato. No, que dices que por un año. Dos horas, ¿eh? Que por un año. No, ayer estuve en el DF, ahí en la Colonia Roma, en la esquina ahí de la Casa del Poeta, la contraesquina de la gasolinera, hay una taquería donde venden las botellas de vino tinto a 160 pesos, la botella. Ajá. Entonces, está bastante bien, ¿no? Y acompañé ahí, bueno, fuimos Hugo de Mendoza, Dulce Chang y yo, y pues les dije, bueno, yo no bebo, pero me gusta acompañar a los que beben, o sea. ¿Cuánto cuesta la botella? 160 pesos. De vino, con descorche incluido. De escorche incluido. Pues ya, o sea, ahí la llevan y con copas, o sea. Ah, está chido. Sí, o sea, la verdad, y en la Roma, pues, está de lujo, en otros lados es lo que te cuesta una copa, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Lo que te cuesta casi un litro de cerveza, es que te puedes comprar unas tres botellas y la pasas a gusto con tus amigos y ya. Ajá, y digo, bueno, yo los acompaño con un agua, ¿no? Pero, pues. Pues a ver cuándo vienes. Una agüita mineral. Pues ayer estuve allá, te estaba diciendo que. Oh, pues. Sí, vi un cacho de tu transmisión, porque tenía también otras cosas que hacer, pero la voy a volver a ver. Estuve leyendo ahí en la Rosario Castellanos. Fondo de Cultura Económica. O sea, ¿y fue gente? Sí, estuvo Zaira Frank con un rato, Hugo Dulce, bueno, y gente de ahí del mismo Fondo de Cultura, una señora que ahí andaba viendo que encontraba. Pocos, ¿no? Pero también yo no esperaba, o sea, no invité así de que vea y te veo, ¿no? Porque lo, como todavía es esto, es ahora la modalidad es híbrido, ¿no? Ajá. Que es parte virtual y parte presencial. Ok. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias, Jorge. Dale, bonita noche. Bonita noche, gracias. Un abrazo. Bye. Te queremos. Jorge Contreras, este, poeta de Tizayuca. Hidalgo. Últimas palabras que quieras decir para esta noche de desvelados, este, ¿cómo se le llama? Rebeldes. Desvelados espontáneos. Pues, muchas gracias a Pablo por esta iniciativa y ojalá. Digo, nos quedan diez minutos. Ojalá volvamos, volvamos a estar. Podría, podría, podría a lo mejor aparecer un fantasma ahorita aquí y hablar con él. Ahí, sí, ¿por qué no? La niña que se aparece en el baño. Acá no. No, este, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los, ¿cuántos fueron? Fueron cuarenta y dos personas que estuvieron conectadas. Les agradecemos mucho y, pues, yo estaré esporádicamente, no todas las noches, pero, pero, pues, este, trataré de estar, este, más seguido. Gracias. Viva Cuba Libre. Bueno, nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. No dejen de sintonizar, este, hay veces en que transmitimos en Facebook y hay veces en que transmitimos en YouTube. Lo que queda grabado en Facebook se va a YouTube y lo que queda grabado en YouTube se va, se va a ir, este, a Facebook. Así que, pues, pues, este, por ahí estamos. Gracias por sus comentarios a, pues, a Jorge Contreras, a Jorge Contreras, a Luis Gastelum y a Luis Gastelum. Pasen bonita madrugada y duerman a gusto. Chao.